El día informativo marca tres eventos importantes hoy. El primero ocurrió temprano del día, un decreto del presidente, donde designa al nuevo director de la superintendencia de pensiones. Se trata del señor Francisco Torre Díaz, un joven profesional con amplio conocimiento en el mundo económico y bancario que sirvió primero en el Banco Central, luego fue designado por este mismo gobierno como su director de la Dirección General de Impuestos Internos y hoy es designado en la superintendencia de pensiones, la CIPEN, donde el antiguo incumbente, el señor Contreras, ya estaba cumplido por el periodo que fue designado. Igual sucedió ayer con la designación del señor Bornigal en la superintendencia de valores, sustituyendo a Gabriel, que ya también estaba cumplido por el periodo que fue. Esas son las designaciones de hoy. Pero los otros dos eventos importantes son la inauguración de un proyecto de vivienda, un proyecto habitacional auspiciado por el gobierno en Santo Domingo Norte, municipio de Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo Oeste, que encabezó el presidente Luis Abinader, un amplio proyecto, grandísimo, inmenso, y allí estuvo el presidente acompañado de varios de sus funcionarios. La otra información está en curso. Es la convocatoria a la charla mensual de la Cámara Americana de Comercio, que hoy tiene como invitado al encargado de la embajada, el señor Tomás, que va a ser el expositor, pero el empresariado fue invitado a no acudir a esa charla a partir de la ofensa que hizo la embajada norteamericana en el país contra la República Dominicana, y el señor Celso Marrancini, que es funcionario del gobierno, pero también un distinguido miembro del empresariado, invitó a todos los empresarios del país a que no acudan, que boicoteen con su ausencia la charla del encargado de la embajada en rechazo a su planteamiento. Vamos a ver qué sucede en ese evento, que yo espero que los funcionarios públicos que están invitados no vayan, y espero que los empresarios oigan el llamado que le hizo don Celso Marrancini a los fines de expresarle su disgusto, su desacuerdo con ese comunicado. Bueno, primeramente saludamos al nuevo superintendente de seguros, una persona joven que tengo entendido que es sumamente preparado. De seguro no de pensiones. De pensiones, que tengo entendido que es una persona preparada, joven que bueno, y ya tiene experiencia a pesar de su juventud. Por otro lado, interesante ese proyecto habitacional. Ojalá se parezca un tanto a ese modelo que implementó Dandino Medina, de estilo La Barquita, que pueda apoyar a la gente pobre, que tenga un adecuado financiamiento, y que además sea un proyecto que permita a través de un buen financiamiento, pero que la gente se quede, porque se quede viviendo ahí, porque hay un ecosistema que le permite vivir decentemente. Igualmente, estamos de acuerdo con Celso Marrancini. Y esperamos que tal y como usted dice, primero los funcionarios están combinados a no ir. Y segundo, esperamos, esperamos que también los empresarios obstemperen a ese llamado, porque la verdad es que es un verdadero abuso de parte de las autoridades, de parte de ese representante norteamericano al estar inventando mentiras en torno a la República Dominicana. Así que vamos a ver, esa es una noticia que está en curso, como usted dice, esperemos que así sea. Mira, don Freddy, los muchachos, ya me tienen ahí. Vamos a ver este video, don Freddy. ¿Cuál es el video? Ese es una joven, una, mírelo ahí, sensando, esa es una joven que está sensando. Una empadronadora. Empadronadora, exacto. Mira lo que pasa. ¿Otra vez la otra? Le quitaron. Le quitaron todo el kit y todo. Una vez más, ya esta es la tercera ocasión en que a un empadronador unos asaltantes se lo quitan todo. Entonces, ¿qué está pasando aquí, don Freddy? Ya nosotros habíamos hablado de este tema y habíamos pedido al Ministerio de Interior y Policía, a la Policía Nacional que se pusieran en contacto con la ONE para ver cómo establecían algún operativo, algún sistema de protección a los empadronadores. Es que son 35 mil empadronadores. Pero tiene que haber un mecanismo, don Freddy. Bueno, no, el mecanismo lo tiene que montar la autoridad competente, a nivel nacional porque no está pasando en un solo sitio. Bueno, de eso que estoy hablando, de eso que estoy hablando, que estamos pidiendo que haya algún tipo... Pero no le pida eso a la ONE porque eso no es competencia de la ONE. mira cómo le pedí, que le pedimos al Ministerio de Interior y Policía o a la Policía que se comunicara con la ONE para ver cómo se montaba un operativo para proteger a esa gente. porque dígame usted, esa jovencita, lo primero es que se perdió dinero porque le robaron al Quil. Se pierde dinero porque se traza el proceso. Pero además, ella y otra, posiblemente, esa no vuelve a... No sale más nunca. Lo que queda de año no sale. no sale más nunca. Y eso debe estar pasando ya con muchos que están viendo que ya van tres asaltos que uno ha visto. Que uno ha visto. Que uno ha visto. Ya van tres asaltos que uno ha visto a los emprendedores donde se pone en peligro su vida. Se llenan de miedo y entonces muchos renuncian. Entonces, eso es perder dinero, perder dinero de tiempo. Y, don Freddy, en el día de ayer hablábamos de que algunos miembros del gobierno o comunicadores cercanos al gobierno han estado acusando a comunicadores como nosotros que estamos advirtiendo sobre el incremento vertiginoso inusitado de la delincuencia. Y dijimos en el día de ayer que no son fake news. Que cada una de las denuncias que se hacen ahora se hacen con imágenes. Las fake news son mentiras que no tienen sustento. Que no tienen pruebas. Esa no es una fake news. Eso pasó ayer en la tarde a un emprendedor. Salvador. Entonces, ahí está manifestándose la delincuencia por un lado que se sigue incrementando pero también la incapacidad del Estado, del gobierno de proteger ni siquiera un ciudadano sino de proteger a un ciudadano que es parte de un proyecto del gobierno. Oigan, ¿de qué estamos hablando? un proyecto del gobierno al cual le ha puesto un interés muy especial y que aquí todos hemos estado fajados defendiendo el censo por la importancia del censo, etcétera, etcétera. Bueno, pues miren, otra vez adiós. Otra vez se desaparecen, se, 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 les roban a un emperorador. Entonces, señores, por Dios, pero por Dios, no, así no se puede. Mire, Mundo, ese es uno de los problemas que ha tenido el censo, pero el censo ha tenido mucho pero mucho problema. Hoy estaba viendo un informe que dio la ONI ayer la Oficina Nacional de Estadística donde decía que se había terminado de censar en varias provincias pero sobre todo la provincia más pequeña del país, que en la provincia grande todavía queda pendiente hacer el trabajo. Por eso extendieron el periodo del censo hasta el día 30 de este mes de noviembre y expresaba que estaban pendientes el gran Santo Domingo. Aquí no se ha avanzado mucho. Está pendiente Santiago que tampoco se ha avanzado mucho. Está pendiente la provincia de la Altagracia, Higüey, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. O sea, pero si usted se pone a sumar el gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís y Higüey, San Cristóbal, ahí hay la mitad de la población dominicana o un poco más. Eso se va a entender por mucho. Entonces, ese es uno de los problemas del censo. También publicó la ONI tratando de desmentir lo que se había publicado de que muchos de los empadronadores habían abandonado el trabajo por falta de pago. Entonces, publicaba un listado de el dinero que se ha pagado como concepto de viático para los trabajadores y ciertamente de acuerdo a lo que ellos publicaron la mayoría ha cobrado su dinero. Sí, pero la mayoría. Hay una parte que dice que el dinero está ahí y no se ha podido entregar por alguna razón. Otro es que todavía no está, pero ese también es otro problema. Pero que si usted le está dejando lo que se están quejando es porque no le han pagado. Es que no le han pagado. No quiere decir que son todos porque no son los 35.000 que están dejando, pero si hay 5.000 que no le han pagado. ¿Usted sabe lo que usted salió? con el peligro de que lo saquen. Que además usted salga, usted sale a dar vuelta y que de repente no parezca el ocho, y así no se puede, no se puede. Sí, sí, sí. Bueno, de toda manera, nosotros deseamos que el décimo censo nacional de población y vivienda que se está ejecutando en el país y que se va a extender a tal día 30, pueda terminar felizmente y que se logre el 100% de los objetivos que fueron planificados para ellos porque ese trabajo nos va a dar datos importantes a los fines de hacer políticas públicas que contribuyan al desarrollo del país. Cada pueblo, cada país tiene o debe tener su censo a los fines de saber cuántos son, dónde están, qué hacen y qué hace falta. Así es, yo no sé qué usted percibe, yo percibo que una vez más este censo adolece de una adecuada planificación una vez más y entonces este yo creo que con razón este gobierno se está ganando el mote de ser un gobierno que no planifica adecuadamente que vive improvisando y que vive cometiendo por esa misma razón una multidisciplina de errores que son prácticamente imperdonables. Yo creo que es hora es hora de que empiece a hacer la cosa mejor porque no le está haciendo bien. Es lo que yo percibo. Una vez más con el censo que no le han pagado, que falle los equipos. Bueno, dan una información que no deben de dar cuando dijeron que advirtieron que se iba a extender por más tiempo de la cuenta. De por sí se va a extender por más de lo que ellos anunciaron originalmente. Hay muchos fallos, hay mucha falta de planificación. Hablan de que hay cuatrocientas 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 veinte construcciones que se están haciendo obras que se están ejecutando pero usted no la ve. Yo no veo donde yo no veo donde eso se está ejecutando. Entonces bueno, pero yo tampoco tengo que verlo porque yo vivo en la capital. Pero lo que sí hay son muchos muchos picazos, mucha promesa y no se ve una real ejecución necesaria. Así que no sé. Está fallando. Y esa bachata usted tiene ahí. Mire, lo lo invité temprano de la semana compañero Ledesma a que hiciera un recorrido nocturno por la ciudad de Santo Domingo con énfasis en los sectores comerciales para que viera las decoraciones navideñas que son propias de esta época y que son bonitas, adornan la ciudad y le dan un colorido especial. Pero también invito a que vea cómo están ya proliferando los puestos de venta de la fruta de la estación del invierno que son propias aquí en Navidad como son la uva, la manzana y ese tipo de golosina que vienen importadas también para fines de venderse en Navidad. Están tomando color los planes efectivos de diciembre a los fines de año y la gente está muy pendiente de eso. La gente preparándose para para hacer mañana jueves y celebrar el día del pavo de San Giving Day pero también preparándose para lo del viernes que es Black Friday el gran día de la fiesta comercial de Estados Unidos dice que es el día de mayor venta y compra en el gran comercio norteamericano y también esa modalidad parende aquí que se celebra con mucho entusiasmo y la grande cadena de tiendas supermercados hacen ofertas especiales que están ahí en la prensa impresa. Sí es una una cultura que se está introduciendo con éxito en la República Dominicana y qué bien importante que haya movimiento que haya movimiento económico que se reactive la actividad económica porque eso siempre es bueno. Mire dígame una cosa ¿y usted compró su pavito? ¿eh? ¿Usted compró su pavito? Desde luego en mi casa se celebra porque nosotros tenemos muchos amigos y familiares que viven en Estados Unidos y parte de ellos vienen a celebrarlo aquí y otra vez yo he ido a celebrarlo allá y entonces ya no arrastramos esa celebración asumió esa cultura sí a mí me gusta es bonito es un día interesante porque el día de Thanksgiving no solamente interesante por lo del pavo sino por la fiesta del otro día la fiesta del Black Fighter el gran comercio entonces eso hace un fin de semana especial en Estados Unidos que se convierte en un boom por cierto el el director Pro Consumidor dijo que se han tomado todas las medidas necesarias para que no haya ningún inconveniente en el Black Friday que la gente vaya confiada de que no va a haber ninguna actividad dolosa de parte siempre hay publicidad falsa que no se cumplen y eso ellos tienen que vigilar es parte de la emoción no eso es una estafa la falsa publicidad no no cuando yo digo que usted ofreta un producto a un precio y después cuando llega ya no los que estaban a ese precio se agotaron una mano quedan estos entonces es un engaño cuando yo digo que es parte de la emoción son cosas que siempre pasan son cosas que siempre pasan en el comercio sí pero lo importante es que sí que estén atentos que estén atentos los autodiados lo que tienen es que vigilar para que no engañen al consumidor así hay que insistir en esa parte miren sobre lo que es el acontecer político hay cosas importantes que circulan ya tanto aquí como en el exterior pero de regreso es que se lo vamos a participar lo que está sucediendo